armas de 800 meteos que hacen un daño muy pero muy bueno este vídeo lo vamos a llamar la asesina la nueva asesina del angler destruye no tan fácil pero hace un daño muy bueno y vamos a ver cómo funcionan estas armas el alcance es lo que más me ha llamado la atención y fíjate que ahí dice que es un arma tipo láser hace un daño muy bueno se calienta se va calentando y va perdiendo daño prácticamente si eso es lo que sucede con esta arma el lado positivo la probé contra un clan contra mucha gente pero te voy a mostrar una batalla contra un clan un angler un que priví con spear una una vaina loca sucedió en esa batalla así que me gustó para que te des cuenta ahora lo que yo pienso de primera vista si llevo pocos días usándola es que está haciendo mucho daño probablemente en su momento sea balanceada si las cosas que funcionan así hacen demasiado daño la utilicé con el mar y el mar se lo tengo equipado así nada del otro mundo las están fortifier y nuclear amplifier piloto este este que está acá enfocado mucho en la velocidad para poder escapar de los enemigos y bueno vamos con el gameplay porque es que con el gameplay es que te vas a dar cuenta de la locura si esta batalla fue contra un clan si quieres saber los niveles de los enemigos en la parte final están para que te des cuenta así lo malo de este tipo de batallas es que cuando son clandos los enemigos se meten hasta tu casa y te destruyen cuando tu equipo no tiene ley nivel suficiente para hacerle frente a un clan la coordinación etcétera etcétera si estas armas las estoy usando con rompe escudos cuando activo rompe escudos se activa una habilidad en el dron que me aumenta 18% el daño sí para que tú más o menos sepas con que utilice y porque hace daño a veces sí y a veces no hace tanto daño sí ok lado positivo es un arma mediana que es muy versátil si es muy versátil se la puedes colocar a muchísimos robots que ya existen entonces ese es el lado positivo es la puedo colocar al aires ejemplo al tifón si al lich entonces hay un lado positivo que tú lo puedes explotar en tu liga yo presumo fíjate que aquí no estoy haciendo mucho daño porque el enemigo estaba encima mío destruyendo lo que yo te digo típico cuando sale un plan va directamente a la base enemiga y destruye a todo el mundo sí entonces lo que yo presumo es que si estas armas siguen haciendo este daño posiblemente les den un balance si más adelante quizás no en este momento porque ok hay una versión muy similar que está haciendo un daño descomunal que es la prisma si la prisma está haciendo un daño descomunal con esto de los bufeos pero si te pones a ver no es tan práctica en todos los mapas en cambio esta arma es tan práctica que hay mapas pequeños también hace un daño descomunal es allí la diferencia si tú notas cuando yo disparo fíjate y voy disparando se va acumulando una energía como anaganjada cuando llega al tope se pone el rojo y el arma hace menos daño es la habilidad que tiene esta arma digamos que en ese aspecto está balanceada así que tengo la duda que va a ser el juego más adelante si la considero bastante fuerte quizás con dos no sea tan fuerte no hace tanto daño como una speed speed no no hace tanto daño como el spear pero si hace un daño descomunal si un daño descomunal a ciertos enemigos fíjate acá el clan como nos tenía por todos lados llenos de anglers o sea hay enemigos hasta con cuatro anglers no me jodas pero hace un daño muy bueno esta arma fíjate ahora imagínate cuatro en un tifón o cuatro en un leech debe ser una locura el daño que hace si yo utilizo rompe escudos porque me gusta ser letal y tampoco quiero durar todo el día campeando con esta combinación me enfoco mucho en que sea útil si la puedes utilizar con reparación avanzada u otro módulo activo sí que sí pero a mí me gusta fíjate el uso que le doy al rompe escudos y me ha gustado mucho y esta batalla es contra un clan así que yo digo joder es competitiva y si te preguntas si es competitiva si es competitiva porque hace un daño bastante bueno como te estoy diciendo no es como la spear pero si hace un daño bueno fíjate el daño que está haciendo ahí para que haga más daño tienes que colocar módulos pasivos de aumento de daño drones que aumenten el daño si lo típico para que haga mucho más daño yo simplemente me enfoque en un drone que paraliza a ver si puedo paralizar a los enemigos y aumentar el daño con rompe escudos pero solamente con rompe escudos lo utilice yo de verdad que le voy a colocar una calificación de 10 hace muchísimo año y sirve como counter para el angler el kepri y el nether este sí así que bueno ese es mi análisis de esta arma no hay que hablar mucho simplemente fíjate el daño que está haciendo que es demencial algo que me parece interesante es que no no activa así súper súper rápido la nave de soporte si si la activa lo normal pero quizás no así tan veloz como otras armas entonces eso es un lado interesante porque es un arma tipo láser y las armas tipo láser suelen activar muy fácil si llenar la nave de soporte y eso pues me parece interesante si o sea yo la veo bien balanceada lo único es que está haciendo mucho daño si le colocas drones módulos pasivos y esas cositas y vamos a ver qué hacer el juego porque todas esas decisiones a la final las toma el juego mi consejo sería no tener más de tres máximo cuatro si las consigues si te las ganas yo me quedaría realmente con dos a mí me regalaron dos porque eso no la probé en mi cuenta esta la cuenta de youtube me regalaron dos y me gustó mucho de verdad la estaba probando con el ares y me gustó mucho para campear pero como te digo todo es cuestión de tu liga esta arma no se parece nada la prisma el daño que está haciendo la vuelve súper competitiva y bueno hay que esperar a ver porque no sé si se gana fácil como ahora es imposible ganar cosas en los eventos bueno no imposible es ese no es el adjetivo es más complicado sí pero bueno de verdad que me pareció bastante fuerte tú qué piensas de esta arma como la vez esto esto es un plan si esto es un plan creo que faltaba solamente uno y este es el que llena de ese espacio pero esto es un plan gente yo me quedé sorprendido de lo bien que funcionó pues obviamente que también la usé muy bien yo pero funcionó muy bien y no tengo ningún robot que yo considere que tenía ventajas y algo algo así súper ventaja porque no hay ninguno en este momento así que digamos que tiene mucha ventaja en cuestión de armas medias bueno fíjate que a la final presionamos presionamos y nos llevamos la victoria así todo depende también porque tuvo otra batalla con otras personas y me hicieron focus al mar apenas saliendo y me lo mataron muy fácil sí entonces bueno fue en el mapa creo que fue el mapa springfield o cañón y se enfocó pagaba y me mataron súper rápido entonces todo es cuestión de las cosas y no es que lo vas a usar y te va a pasar lo mismo que me pasó a mí ojo con eso no es lo mismo si puede ser que te maten de un solo golpe porque esas cosas pasan bueno me voy despidiendo ya porque está esta batalla llegó hasta su final estuvo muy de verdad que muy sorprendente para mí porque era o sea cuando vi los hangares de los enemigos yo dije joder tenían demasiada meta demasiada meta tenían estos manes y mi equipo jugó extremadamente bien si yo nada más usé dos robots yo sé que hay gente que se sorprende con estas batallas pero bueno son batallas que suceden de vez en cuando porque no siempre sucede ok vamos a ver al final que creo que fíjate acá están los daños nos hicimos 5 900 no fue que nos hicimos mucho daño como te estoy mostrando los enemigos hicieron esa cantidad de daño no sé qué onda capaz se le fue el último que hizo 600 no sé qué ha pasado realmente pero vamos a ver los niveles aquí comienzan los niveles para que te a los que tienen angler y se van a lo loco porque quien tiene angler piensa que nadie lo va a matar si fíjate angler y uff déjame ver esta para detenerlo porque mira angler mk3 angler mk2 12 super super bien nivelado así y así vamos a los otros este es otro tenía cuatro anglers no mames locos para que estar estuvo muy buena así y bueno no hace falta mostrar a todos realmente pero estuvo muy buena la batalla déjame los comentarios que tal vez esta arma tiene pinta de un balance sí pero no sé pase amor bye bye